Hay un lugar en Mendoza que usted debe conocer Hay un lugar en Mendoza que usted debe conocer Está rodeado bodega que lo invitan a beber Está rodeado bodega que lo invitan a beber De la Luzuriaga, San Roque de Barrancasa Beltrán Por los caminos del vino la cueca se escuchará Por los caminos del vino la cueca se escuchará Canto a Maipú de mi ciudad con su parque y su bodega si usted la vea no hay otra igual Maipú mi pueblo querido nunca te olvido en mi cantar es toda un jardín florido la plaza de mi ciudad es toda un jardín florido la plaza de mi ciudad con sus canteros de flores que hacen el alma alegrar con sus canteros de flores que hacen el alma alegrar mutirre el lugar querido donde encontré mi niñez testigo de mis cantares recuerdo que no olvidé testigo de mis cantares recuerdo que no olvidé Canto a Maipú de mi ciudad con su parque y su bodega si usted la vea no hay otra igual Maipú mi pueblo querido nunca te olvido en mi cantar no hay otra igual que aún con su parque que no es que no hay otra igual